Pues el partido de ayer contra Yefiab fue un partido que se desarrolló dentro de lo que pensábamos. Un partido en el que el inicio fue bastante fuerte por parte de ellos, ejercían una presión bastante alta y intentaban provocar el error nuestro en la salida de balón. Nosotros planteamos el partido con mucha tranquilidad, con mucha seriedad. Sabíamos que íbamos a tener esos primeros 15-20 minutos complicados, pero a partir de ahí, poco a poco, nos fuimos haciendo con el dominio del juego, el control, generando algunas ocasiones, nos pusimos por delante, una buena jugada, una jugada de estrategia, y luego en una jugada desgraciada porque nos chutaron y era un tiro a portería que acabó los pies de un compañero de ellos, acabó entrando en nuestra portería. En la segunda parte sabíamos que podía ser parecida, el inicio fuerte, ellos están en una posición que aparentemente no se juega en nada, pero bueno, se sabe que todos los que juegan contra el líder siempre quieren ganar el partido. Y nosotros, bien posicionados, intentando dominar el juego, conseguimos, tras una buena jugada, un desmarque muy bueno de Aleix y un pase en profundidad, conseguimos forzar un penalti, Kike lo transformó, y a partir de aquí, ellos se lanzaron hacia arriba nuestra, o sea, se echaron encima nuestra del todo, y tuvimos la desgracia de que nos expulsaron un jugador, con lo cual los últimos 10-15 minutos acabamos un poco achicando balones, pues porque ellos tampoco tenían nada que perder. Enganchamos una contra, que era lo que esperábamos, marcamos el 1-3 y aquí acabó el partido. Y ahora para la siguiente semana jugamos contra Mollet, será otra final, es un partido diferente, y nada más, seguir así cada semana, y ir haciendo un poco de camino, a ver si van pasando estas semanas y llega el tramo final de la temporada. Pues el partido de ayer contra Yefiá fue un partido...